Sebat y Dumas Sebat y Dumas Hola, Case Mira debajo de la cabina telefónica Se llama Yannick, un broker de la hermandad Esta noche estará en su yate Pantheon va a llamarle Estaremos escuchando Cuando termine la llamada Mata a Yannick Así haremos salir al objetivo que busco Pero vayamos por partes Lo suficientemente cerca Para saber si la cagas El campanario de esa iglesia ofrece una buena vista del yate de Yannick Está dando una fiesta mientras sus hombres cuentan dinero en la iglesia Veamos cómo te las gastas, Case Ve al campanario Con sigilo o a tiros me da igual Pero llega Buenas manos Puedes meterte al agua Así sortearás a algunos guardias Espero que sepas forzar cerraduras Para Adler Se van a enterar los de la hermandad Se lo tienen merecido Yo lo sé mejor que nadie Trabajaba para ellos ¡Suscríbete al canal! Siempre habitaba las fiestas de Yannick Cuando estaba en la hermandad Aunque son útiles para aprender a pasar desapercibida Si eres una mujer y Yannick se fija en ti Te espera una larga noche Así que abreviemos la suya Ah, qué asco de ruido Típico de Yannick El agua transporta la música Las ventanas están abiertas Inténtate para la primera planta La entrada al campanario Es la puerta cerrada del primer piso El dinero de Pantheon sigue en el altar ¿Cuándo piensas recogerlo, Yannick? Hay un montón de dinero cerca del altar Será el anticipo de Pantheon para la hermandad ¿La gente de Pantheon cumplirá? Yannick cree que sí Pues no sé yo No parece que vaya todo tan rodado Se suponía que Yannick tenía que hacer una... ¡Suscríbete al canal! La fiesta no durará toda la noche Ve al campanario Pantheon llamará a Yannick en cualquier momento Esta mañana escondí un fusil en lo alto del campanario Recuerda, Case No dispares hasta que hayamos escuchado la llamada Tenemos que confirmar cualquier relación con Pantheon Yannick está cerca de la sombrilla Cubierta superior, Bavor Rodeado de chicas Ya tengo tu anticipo Mis chicos siguen contándolo Está todo Recuerda Este trato es algo puntual No quiero inmiscuirme en los chanchullos de la CIA O... Pantheon Lo enviarás esta noche ¿Entendido? Eso no es lo que acordamos Esta noche, Yannick No me la juegues Así que Pantheon y la CIA guardan alguna relación Tenemos lo que necesitábamos Dispara Gutz, tenías razón Tu puntería es infalible Yannick solo ha sido la primera ficha de domino Tenemos más trabajo esta noche Vuelve a la cabina telefónica Iré a recogerte en una furgoneta blanca Vienen guardias Ya sabrán lo de Yannick No quieres escamatoria Que no pase de los canales Que no pase de los canales Que no pase de los canales La poli está al llegar ¡Rápido! Rápido, Case A la furgoneta ¡Vamos, Case! Ese día ha convocado una reunión de emergencia En el chate de la Oatlin Conmigo Repito Con el círculo Y su amigo Y ese día En el chate de la Oatlin ¡Baja eso! Si aceptamos el trato con Pablo Haremos de avanzar Cosaremos la sala segura Ese de ahí es Gambien Es de fiel Hay una reunión de emergencia En el chate de la Oatlin Tres líderes de la hermandad Irán para limar asperezas con panción Quiero que me paguen Así que aguaremos esa fiesta ¡Al chate de la Oatlin! ¡Vamos! La hermandad Clausurará el restaurante Y se reunirán en una sala segura Del primer piso La puerta solo se puede abrir Desde dentro Tú me ayudarás a abrirla Quedan unos minutos para llegar Me da tiempo a cambiarme Ya estoy Guardia de la hermandad Quiero ver a estos cabrones muertos Panción es la guinda del pastel Me bajo aquí Ve a la antesala de la sala segura Del primer piso Saltará una alarma No importa La hermandad no te conoce Lo mejor será que te rindas Y sigas el juego Cuando estés dentro Espera a mi señal Canción es que no te pierdas Basta De esta Sala Aunque Cuando estés dentro Unterschiede ¡Suscríbete al canal! De todos los capullos de la hermandad que se reúnen esta noche, ese ID es el peor. Si no podemos cargárnoslo, no me uniré a vuestro clubecito. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue adelante! ¡Súmelo! ¡Sigue adelante! 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 ¡Sigue adelante!